¡Muy buenas amigos del canal! ¿Qué tal estáis? Tremenda bronca de Anabel Pantoja con Rafa Mora. Bueno, este titular podríamos ponerlo casi a diario, ¿no? Podríamos crear un vídeo diario de tremenda bronca de Anabel Pantoja y Rafa Mora. En esta ocasión, pues la colaboradora influencer ha estallado, ha respondido a las provocaciones de Rafa Mora. Que yo creo que Rafa lo hace ya un poco entre risas y, bueno, un poco de pique personal sí que hay. Es evidente que saltan chispas, ¿no? Que no se llevan bien. Tengo que deciros que a mí me cae muy bien Anabel Pantoja, me cae mucho mejor que Rafa Mora. Pero ha habido un par de cosas que ella tiene que aceptar. Y es que el hecho de que se hable de su tío y que Rafa opine mal de su tío, al fin y al cabo es lo que hay. Es un personaje público por decisión propia y mientras que no difame, no calumnie y no diga nada fuera de lugar, puede decidir casi que lo que quieran, ¿no? Otra cosa es que a ella le moleste o que le ofende, pero no puede salir contestando con cosas como Yo no hablo de tu madre, yo no hablo de no sé quién, cuando la madre de Rafa Mora no es un personaje público. Sí que hay un comentario muy fuera de lugar, por lo menos desafortunado, que me ha aparecido a mí por parte de Rafa Mora. Aunque en realidad los dos estaban diciendo cosas feas, ¿no? Ella le ha dicho a él que le daba asco. ¿Me das asco? Y él le ha respondido con un... Bueno, pues en otros momentos te he provocado otra cosa, ¿no? Te he provocado orgasmos. Uy, 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 uy. Sí, qué comentario. O sea, yo no lo he entendido. No sé si ustedes podéis aclararme eso. ¿Cómo es que Rafa Mora le dice a Anabel Pantoja que le ha provocado orgasmo? ¿Ha pasado algo ahí alguna vez que me haya perdido? No lo sé. Pero me parece ya fuera parte, ¿no? De la discusión. Pero al fin y al cabo es una discusión sin trasfondo. Sin motivo en especial. Sino que es el día a día de ellos dos. Pero no sé, ¿qué opináis ustedes? ¿No creéis que Rafa Mora, siendo tan buen amigo de Kiko Rivera, debería cortarse un poco y ser un poco más cordial con una persona que Kiko Rivera dice considera su hermana? ¿No debería Kiko Rivera ya no mediar para que hagan las pases? Porque es evidente que dos personas que se llevan así y que se han dicho esas cosas, las pases no las van a hacer. Pero por lo menos decirle a Rafa, oye, Rafa, córtate con mi prima. Vale que puedas opinar, ¿vale? No es nada ilegal. Puedes hablar lo que quieras de mi familia, pero no trates así a mi prima, ¿no? O sea, es que a mí me sorprende de Kiko en este sentido, ¿no? En esta ocasión. Es que no se mete. De hecho, me acuerdo que Kiko Rivera le echaba en cara a su prima que no se metiera y que no se posicionara en el tema familiar cuando luego él permite que Rafa Mora le diga cosas a ella, ¿no? Es una cosa sin sentido, ¿no? Es incluso un poco una hipocresía, podemos decir. ¿Qué opináis ustedes, familia? Os estaré leyendo en la caja de comentarios. No sé si os cae bien Anabel Pantoja. No sé si os cae bien Rafa Mora. Decidme, dadle like al vídeo. Y sobre todo, suscribiros en masa, que vamos a por los 40.000. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.